¡Arrago! ¡Tu cabrón se está resalando! ¡Ománita ahora! ¡Pero no soy! ¡No tiene que comer a sus papas! ¡No lo sabemos! ¡Chueve, chueve, chueve! ¡Gracias! 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 ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Y otra vez soy Nikita Maia, profesionales mayares! ¡Que te escuchen! ¡Siempre originales! ¡Siempre auténticos! ¡Javián Cibari y las Internacionales! ¡Haz de esta bambuco de chis! ¡Baita y desayunos! ¡Buenos ricos y respuestas! ¡Bienos amiguales! ¡Buenos ricos y respuestas! 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 ¡Buen ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven!